Música Música China, todo en la vida se paga Ay, que el amor y el interés fueron al campo un día China, todo en la vida se paga Pero más sudo el interés que el amor que le tenía es la China China, todo en la vida se paga Suelta y chalecería a la maraga En el piano, señor Arroyo Para que me entreguen el solcito China, todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga Ay, para bailar, bailar suavito y son China, todo en la vida se paga Échale salsita, bailar suene Música 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 Música